Muy buenas gente, aquí estamos en el segundo capítulo de Remember Me Lo dejamos justo donde la puerta que se estaba abriendo No sabemos quién está detrás de esta puerta Lo dejamos justo aquí a ver qué pasaba Vale, era un robot Pensaba que sería algo épico todo ahí Un robot, tío, vale Muy bien Pues nada, lo dejamos justo después del combate con el gordo ese La verdad que los combates no son fáciles, eh Hay que saber No son tan ágiles como el Batman, por ejemplo Ese tipo de combate, este no es tan ágil Este es un poco más torpe Si no es tan ágil es más torpe, sí Vale, ¿por qué no hay subtítulos? Y puse subtítulos en el anterior capítulo Estamos en París, Neo-París Vale, tenemos que ir al bar de Tommy que es Bueno, en realidad nosotros somos como un grupo rebelde, por decirlo así Y... bueno, nos han comido la cabeza Esto va de comer Esto va de comer la cabeza, vale Entonces nos han comido la cabeza Nos han borrado los recuerdos y tal Y ahora estamos intentando volver a juntarnos Para poder acabar con esa gente Que está borrando todos los recuerdos de la gente Está haciendo lo que quieren con ellos, tal, etc, etc, etc Vale Vamos a subir por aquí Pasarela Qué guapo está ahí activada la pasarela Vale, esperan No habrá por aquí... No Me gustaría encontrar esto Suplementos de vida Por aquí Vale, es esto, ¿no? Empujar, eso es ¿Eso qué era? ¿Una rata o un cerdo pequeño, tío? Me ha parecido un cerdo pequeño, tío Vale Vamos recordando... ¡Oh! Vale Toma, chaval ¡Oh! No lo he matado todavía Vale, ahora sí Ok No hay suplementos de vida por aquí, ¿no? ¿Qué era esa cosa? Es una buena señal Con tiempo Recuperarás otros recuerdos Vale Saltamos ahí Entonces ya veis que... No tenemos memoria Entonces vamos recuperando Somos... A ver... Vale Eh... Somos una excepción Porque a los otros... Los otros no recuerdan nada Entonces... Somos un poco la excepción Que confirmará la regla Para moverte más rápido Los salientes Vale, esto me gusta Están como enganchados a los recuerdos Están controlando a todo el mundo Pues con... Con siempre recuerdos, ¿no? A ver Ahí... ¡Wow! Gran atajo, elche Vamos a toda elche ¿Se corre con R1 también? A ver Deligro alto voltaje Ah, vale Es a rato, ¿no? Vale Esperamos un momento A la siguiente ronda Ahí Vale Eh... Seguimos por aquí Eso es Bien, bien Si terminamos hoy El segundo capítulo Y empezamos un poquito Con el segundo Y hoy Me doy por satisfecho Buah, chaval Bueno Ya no hay marcha atrás Vale Vamos bastante bien, eh Sin atascarnos Ni nada Está bien O por ahora, claro Habrá que ver después Ok Está todo como roto, tío Así es Como, no sé O sea Está guay Ese es el rollo Ese es el rollo Pero Está todo como Desastroso No sé Un poco más de orden, tío Ahí se motiva en él Con la música, eh Es que Te juro que me recuerda A todo La música y todo A películas antiguas, tío De cuando veía de crío, tío O sea Te juro, eh O sea Me encanta Yo creo que es nostalgia pura Todo, o sea No sé Preciosa Pero no eres mi tipo Preciosa Pero no eres mi tipo Muy bien Tommy, mi graña A este estábamos buscando No temas No temas Vaya Edge lo consiguió Ven aquí, cariño Qué te Preciosa Mierda En fin Todos perdemos algo En la guerra Pero eres libre, querida Y eso es lo importante Creo que Me he perdido Joder Es que tiene que ser una putada, eh Tiene que ser una putada, tío Vamos a liberarte De esas correas Es que imagínate Que todos se acuerden de ti, tío Te hablan como si fueras tú Pero tú no recuerdas a nadie, tío O sea Es Es una situación jodida, eh O sea Porque no puedes confiar en nadie Porque alguien te puede venir ahí A timarte Y decirte que O tú eras Mi novio O tu hermano O tu padre O el primo de tu hijo Y lo que quieras O sea Es que No tienes ni puta idea De quién eres cada uno Ese guante de ahí Es tuyo Ah, sí, el guante Esca de tu refugio Junto a tu vistoso traje de combate Fue una suerte Que te cogiesen en tu día libre Esa es Nelina Al cien por cien Muy por encima Del modelo Que solía utilizar No lo sé Hermana Tú eres la única Que puede usarlo Pero, ¿qué te han hecho? Me metí en el dedo Por el Allí La bastilla Y no como tú Y no como tú Tuve que quedarme Durante todo el programa Bien Puedes cambiarte Tu traje de combate Está en la taquilla Muy bien Pues me voy a cambiar Es verdad La chaquetilla esa La ropa está muy guapa, tío O sea Es que todo Todo Me encanta este rollo, tío ¡Ay, ay, ay, ay! Tienes memoria de pez No hay peligro de que él te entregue a Olga Sedoba ¿La caza recompensas? ¿Es peligrosa? Decidida Pondrá patas arriba el slam Para atraparte No solo atraparte Cerebro de rata Casi sin tiempo y ya funciona ¿Qué hago? Remezclar memoria Ah, es verdad Ahora entras en su memoria Y mueves todos los recuerdos Es verdad Está muy guapo esto, tío Está muy guapo Eh, si quieres volver a leer un tutorial Directa a la sección del diario del menú Del Shenzhen La sección del diario del menú del Shenzhen Contiene información valiosa Sobre los enemigos Busca los alijos de los terroristas Vale Ya está Memoria de Olga Hace tres horas Reconstruir un poco lo que es el pasado Y puedes reconstruirlo Este es el de hospital Sí Está bien, pero A veces ya me costaba encontrar lo que había que hacer A ver si encuentro esta vez Lo que hay que hacer Es por ti, David Esta transfusión memorial Podría curar a su marido, señora Senova Los recuerdos compartidos y felices Tienen un efecto muy positivo en los pacientes El síndrome que padece su marido Es el clásico exceso de supresiones memoriales Dependencia aguda de activadores Mnemotécnicos externos Está dando un yuyu Mayor riesgo de identidad Notante En resumen La destrucción inevitable De una personalidad Ya fragmentada Toma Estas endorfinas Deberían lubricar el proceso Y facilitar su receptividad Para la transfusión Vamos, David Recuérdanos Recuérdate Transfusión memorial completa Tranquila El Ninfea Es el mejor hospital Para el tratamiento De afecciones memoriales Que asco Que a unos les tratan Como les tratan Y a otros Como les tratan Al final es como siempre, ¿no? Por intereses y tal Sí Por supuesto Bien Los resultados iniciales Son esperanzadores Hay que programar Más tratamientos Muchos más Es un proceso Extremadamente Doctor Quaid Puedo costear el tratamiento Claro Nos ponen Si Con nuestra cabeza Pues Puede costear el tratamiento Vale Hace que el doctor Quaid Mate a A David Vale Debes alterar el señal De la memoria Vale En vez de curarlo El primer paso consiste Encontrar fallos Memorio Sí Nemoric No Nemónicos Con los que puedas interactuar ¿Ok? Gira hacia atrás Encuentras un fallo Pues Para rebobinar Más deprisa Vale Vale ¿Te acercas a un fallo? ¿No? Vale Vete atrás Muy despacio Sí Ahí ¿Has encontrado un fallo? Eh Vale Para activarlo Vale La El ninfea Es el mejor hospital Para el tratamiento De afecciones memoriales Vale Está siendo remezclado Eso es Ahora cuando le dé Todo se arreglará A su tiempo A su tiempo Sí Por supuesto No está pasando nada ¿Eh? O sea Simplemente estamos Moviendo su memoria Bien Los resultados iniciales Son esperanzadores Hay que programar Más tratamientos Muchos más Es un proceso Extremadamente Doctor Quake Puedo costear el tratamiento Vale Rebobinar Eh Desatar la correa No ha sido suficiente Para alcanzar tu objetivo Rebobina otra vez Y encuentra otro fallo Eh De estos Vale Ya está Cuando me dejen libre Ya Vamos a ir a toda leche Vale Vale Se cancelará De interacción Vale Puedes observar Los fallos de N Activados en la parte inferior De izquierda Vale Vale Echamos para atrás Vale Esto se cerrará Vale Creo que es en donde Hay inyección Más que anestesiar Desatar Espera Vamos a ver si atrás Hay algún fallo más Flujo de memoria Más atrás Hay más fallos No había que inyectar Otra cosa o algo Máquina de soporte vital Vamos a echar atrás del todo Vamos a echar atrás del todo Vale Avance hacia delante Espera ¿Había algo? No Vale A ver si encontramos algo Por ahora nada Creo que ya sé lo que hay que hacer Pero bueno Por si acaso Voy a ir poco a poco Si no vamos a estar dando vueltas Ahí ¿Qué es esto? Cápsula Eso es Cambiar las cápsulas Ya sabía yo Eso es Luego se altera Luego se altera Eso es Ya está Carro Mover Sí Moviendo Moviendo no vas a hacer nada Creo Sí Vamos a cancelar esto Esto no Vale Eso vamos a pasarlo Máquina de soporte vital Lo vamos a apagar Eso es Para que no avise Ya está inyectando lo malo Eso es El rojo No el azul El flujo de memoria Invertir El flujo de memoria Vale Vamos a quitar el anestesiado Para que se altere No, 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 no Mal, mal, mal Mal El flujo de memoria Invertir Sí Ahí Vale Vamos a echar para adelante No, esto no La máscara Vale Vale, vale Un poco más adelante Ahí No Vamos a quitarle La máscara de anestesia Eso es Y vamos a Desatarle la mano Ahí Y necesitamos la correa Eso es A tope A ver, a ver qué pasa Bueno Bueno ¿Qué se le va a hacer? Lo que hemos conseguido Es que ahora ella no tenga El objetivo de matarnos Hemos matado al tío Y ahora no tiene el objetivo De ganar dinero Para matarnos a nosotros Entonces ahora Se le irá a la olla Y nos deja libres Mirá, ¿qué coño? ¿Quién coño es esta? ¿No? ¿Para qué quiero yo esta? Está, está muy guay tío El juego No he venido a detenerte ¿Ves? ¿Todavía quieres acabar con Memorize? Sí Pues compartimos enemigo Vaya, menudo cambio Quiero decir Un buen cambio Para todos Sé que Olga Tiene sus motivos De hecho La única razón Lo que ha pasado es que Como han matado a su marido Pues La última vez que te detuve Eras joven Y muy rápida El hecho de que no estés El hecho de que no estés en mi lista No significa que seamos amigas Guay Tranquilo Cancelaré el fin de semana Romántico Para dos Pero Nelín Tiene una cita Con la alta sociedad Y la ruta está fuertemente vigilada La ruta está fuertemente vigilada ¿Se te ocurre alguna idea? Tengo más que simples ideas Esa es la Nelín que conozco Mágica Nadie puede hacer lo que haces tú Primero me golpeas Y luego arruinas mi negocio ¿Quieres una relación amor-odio? Pues la tienes Lo que sea Estamos perdiendo tiempo Venga, vámonos Ahí, con ropa nueva Gracias Tomy, de verdad Tranquila, Tulsura Edge Tenía razón A confiar en ti Todos confiamos en ti Oh, yeah Vale El hombre no es totalmente culpable Puesto que no ha empezado la historia Ni tampoco totalmente inocente Puesto que la continúa Muy buena, tío O sea, sí que es una buena frase Y tiene sentido No como le ha sentido el capítulo Tal vez pueda parecer amnesia Pero los riesgos que han corrido Tomy y Edge para liberarme Confunden mis sentimientos Ahora quieren que castigue A los privilegiados de Neo París Edge habla acerca de una misión clandestina A llevar a cabo en el centro De la confortaleza Saint-Michel Un despertar brutal Para este distrito de alta seguridad Preparándolo para la semilla de la revolución ¿Y por qué no? Aunque su lucha es legítima Es su amistad la que ha estado aferrándose A mis pensamientos ¿Por qué me borraron la memoria Mis enemigos? ¿Soy realmente tan peligrosa? En el pecho, la garganta En la yema de mis dedos Siento el latido del poder Que tanto les asusta a ellos Y a mí también El poder para apoderarse de alguien Son Sus recuerdos Dobligándolos a mi voluntad Para reescribir su historia Ser Dios Pensar en ello hace que me tambalee Si esta capacidad es realmente Quien fui una vez Tengo que volver a descubrir Lo que me robaron Debo dominar este don Episodio 2 Hemos terminado el álbum Muy bien Si señor Nuestro objetivo ya hemos cumplido Nos falta Bueno, tengo 20 minutitos 25 20 minutitos Venga, 20 minutos más Y ya tengo que hacer un directillo Uff Es que La verdad que Estos últimos días están siendo un caos La verdad Están siendo mucho caos Entre directos Grabaciones Tal Dejar preparado para verano cosas Encima hace un calor Que no No os imagináis El calor que hace La verdad O sea No os imagináis Uff En cuanto termine todo Deje subido todo Con sus miniaturas Todo Va a ser una tranquilidad Buena caza Me iría bien un guía No puedo La familia me necesita Tu primer objetivo es Kaori Sheridan Necesito códigos confidenciales Ocultos en su memoria Ocultos en su memoria ¿Qué me está? La arquitecto más famosa de Neoparís En su cerebro tiene La arquitecto, tío Suena mal, ¿eh? Puede ser, o sea Tu contacto se llama Bad Request La arquitecto Te está esperando En el último piso De la rotonda Saint-Michel Es que suena mal, tío Ve a Bad Request La rotonda Saint-Michel Vale, perfecto No hay nada que ver, chicos Tranquilo, tranquilo Actúa con normalidad Vale Pues allá vamos A ver para dónde tenemos que ir Vale, tiene pinta de que por aquí Pa, 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 pa Sí, es por aquí O no No, no es por aquí Hay que abrir alguna puerta Hay que ir por aquí Oh ¿Por dónde que ir? ¿Ahora qué pasa por aquí? Cierre temporal Ah, rotonda del vale Por aquí Maldita máquina Maldita máquina ¡Hala! Está bien ¿Quiere que llame a servicios de emergencia? No, no, no No Estoy bien Estoy bien Si deseo presentar una reclamación Mi identificación se ha guardado en su terminal Sensen Buen día Por fin Llevo 20 minutos esperando Qué guapo, chaval Vale Sí, imagínate que si usas ahí los robots ahí para esas cosas, tío Madre mía ¿Esta es su dirección, señora? Sí Sí, eso creo Gracias A su servicio Si tiende a sufrir accesos memoriales intermitentes Debería activar su OJ Compas antes de salir Espera, aquí tenemos otro Ahí ¿Está bien, señorita? Parece usted perdida Es ella La cazadora de recuerdos Ok, patrulla 17 Nota Sospechosa identificada Recuperación en progreso Qué guapo está esos cascos, eh Está muy guapo, hostia Vale Cuando aparezca el aviso de encima del enemigo Pulsa X para saltar por encima Tratada, golpeando y esquivar el ataque Sí, vale Ah, vale Había que joder Ahí, es verdad Había que Eso es Vale Se ejecuta suficientes preses de potencia para atacar a los agentes Y activa el movimiento de remate Sobrecargas Vale Vale Voy a recuperar un poco de vida Vale Vale Bien, bien Vale, nuevo disponible Eh, supongo que me tenemos aquí Vale No, no voy a desbloquear No tiene sentido desbloquear No No tiene sentido ahora No puedo hacer nuevos combos Con lo que no tiene sentido desbloquearlo Vale ¿Hay que hacer algo aquí, o...? Grande Sergio, Cristian Un saludito A ver Café creen Bien Ah, vale Ahí está Vale Tomas la ruta más fácil, eh Estás recuperando tus instintos Oh, yeah ¿Quiénes serán? Los uniformes Fuerza Sabre Policía privada Financiada por Memorais ¿A dónde salto? Contra masas con una sonrisa No Ahí ¿Pero ahora? Vale Está por aquí en alguna parte Buscar, buscar Es una profesional Ten cuidado Muy bien, muy bien, muy bien Ahí todos putosamos bien, chaval Vale Nily ha recordado un nuevo presente especial La furia de Sensen Le permite al enemigo El enemigo provocando Vale L2 para abrir la rueda de Sensen Vale Y activar Vale En modo de ver Nily no usa los combos Pulsa para encadenar golpes Cuanto más largo se come Más... Vale 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 Hemos terminado ya Eh... Vale El número de esto Vale 57 segundos Vale Vale Bien, 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 bien Bien Buah, chaval Esto se ha acabado, tío Vale ¿Más? Bueno Cuatro Hay un número de... Vale Un nuevo tipo de preset Vale A ver qué tipo de preset Ah, vale Para coger tiempo, sí Vale A ejecutar, sí, esos Vale Pues vamos a poner, por ejemplo En el segundo este Vale Eso es Vale Ahora Le damos a esto Y ya podemos activar esos Está bien personalizar esto Está guay, eh La idea está guay Dej Un del rock Dej 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 Un Dej 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 Como ha echado a... Uy, mierda Ahí, cargamos esto otra vez Vale Vale, recuperándose Ok, pues seguimos Ya, ya voy acordándome Ah, sí, hay que hacer antes que cambie eso Es verdad Vamos rápido, rápido Vamos a subir Vale, tenemos vida aquí Vamos a recuperar vida Eso es Y salimos por aquí A mí, a mí la verdad es que me estaba gustando otra vez O sea, lo jugué, me gustó y ahora me estaba gustando otra vez O sea, encantado de volver a jugarlo, tío Y muchos de vosotros seguro que no lo habréis jugado, supongo Pues mira, si lo veis por aquí, pues mejor que mejor Ah, por aquí, vale Subimos, eso es Subimos, eso es No Vale, no Mierda Casualidad Subo cuando... vale 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 Ok, ¿qué es esto? Vale Hay que saltar a algún sitio o algo ¿Cómo te puedes morir ahí, tío? Hola a mí, un saludito Hola a YouTube ¿Cómo? ¿Cómo? Es que... No sé cómo se puede morir, tío Si no había tanta altura, tío Había saltado de más altura Antes Bueno No pasa nada Vamos a intentar darle caña a esto A ver si... Si, aunque sea, nos metemos en la mitad del capítulo 2 Y así mañana sigo con lo que tengo que seguir Vale Ah, ahí tenemos que bajar, coño Vale Bajamos aquí Cogemos esto Vale Vale Muy bien Pues ya estamos casi a la rotonda Muy bien Mepópolis No, Nemópolis Nemópolis Oh, ya La maldita Red Shensen Fue su primera apuñalada Y fíjate en que se ha convertido ¿Es el jefe de Memópolis? No Él es la estrella El talento caprichoso Que sobrevive en su torre de marfía La presidenta de Memópolis Es su mujer Estila Cartier-Wells Un nombre Dos cabezas Un millar de razones Para morderte las uñas Luego Bueno, no voy a contar nada Pero A lo último del juego Recuerdo que Había una cosa trambólica Que no voy a contar Van derroquer esta Ahí está Neelín, la cazadora Soy tu mayor admirador Oh, yeah Gracias Ya he explorado una ruta No es la primera vez Que voy de compras En la tierra de los ricos Busco las oficinas Del arquitecto Todo está aquí Hace una hora Memoricé la ruta ideal Para evitar los drones De vigilancia Solo tienes que seguirla Es un honor increíble Ser intervenido Por la mejor Es como tener tu autógrafo Robar recuerdo Vale Muy bien Le robas el recuerdo Y ya está Imagínate eso Para clase, chaval Un estudio Y todos los demás Le roban el recuerdo Equivar a los drones En la confortaleza Y llegar hasta Kaori Sheridan He colocado en la ruta Memoboyas Cuidados Memoboyas Ellas te dirán Cuando activar Mis remembranas Y te agradezco Que no me succionases La cabeza Por un momento Pensé que ibas A borrar nuestro encuentro Te recordaré pronto Viviré así también Hola Hola Si todo ha salido bien Estabas hablando conmigo Hace unos minutos Y ahora tienes acceso A su remembrana Repite lo que yo haga Y podrás abrirte camino Hacia tu objetivo Vale Mejor que estés lista Porque allá vamos Pues vámonos Tu sensen solapará El espacio que te rodea Con los recuerdos Que tengo del lugar Hay que abrir esto Puedes sincronizar con ellos Para revelar Información oculta Adelante Te dejaré sincronizar Nos veremos en el otro lado Vale Espera ¿Me han te pulsado L1? Ah, vale Ah, vale Ok Vale, L1 Y para sincronizar Ah, abrir Vale Ok Sincronizas y después abres Uh Que enemigos, tío Hay que acabar con ellos Joder En serio El indicador azul es la barra de concentración Cada vez que golpeas a un enemigo O te alcanza Adquires concentración Vale Si sobrecargas a un enemigo Obtendrás una bonificación de concentración Vale 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 Ah, que no tiene escapatoria Hombre Vale Ah, sube Sube Vale Vale, tengo que subir por ahí Es verdad Uh Eh, he vuelto ¿Jugamos así que al líder? Vale Vale O sea, es que tengo que abrir esto Abrir Y tengo que ir a toda leche Seguro Vamos Rápido No No Uah Uah Uah, chaval Bien, bien, bien Hemos llegado Hemos llegado Vale Genial Ok, yo creo que vamos a dejar aquí Sí, vamos a dejarlo aquí Tranquilamente Así descanso 10 minutillos antes del directo Uff, si no Va a ser una paliza Vale, vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Estos dos capítulos de Remember Me A mí me encanta este juego Y nada Si os ha gustado un like favorito Os agradezco muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en el siguiente Adiós 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 Adiós